Oigan, sobrinos, Cristian Tolosa, y en México, Andioquia, Víctor Danilo Gutiérrez Ay, aunque tú digas que no, sé que quieres escucharme Aunque me digas que no, yo sé que tú quieres verme Ay, y si lo niegues mi amor, te mueres por abrazarme Y gritar que soy tu amor, que no alegrías a este hombre Ahora me vive hablando al revés Otro idioma se aprendió, que no me quieres oír ni ver Y te alegras al escuchar mi voz Que si encuentro una foto mía, la tirapa la basura Ya sé que esto significa, es que la besa con ternura Pero acéntalo, que si me piensas, y que te enfermas, si terminamos Ay, acéntalo, que si me piensas, y que te enfermas, si terminamos Uy, no, y es que sí son ellas, cierto, Álvaro Palomino Antoria Costa, Misael Lebus, y Jorge Martínez, en Barranquilla Oiga, mi chico, Colo Torres, este saludo musical de Edwin Turizo Y el maestro José Carras, pa' que se anime Oiga, primole, Carlos Gutiérrez, Amariz, de mi corazón Ay, hazle caso al corazón, que él te dice que me ames Y deja la partida, que tú no puedes odiarme Si te llamo al celular, dice no quieres escucharme Si le digo voy a colgar, entonces pa' que llamaste Dice que no se acuerda de mí De que en mí vives pensando Que sin verme puedes vivir feliz Y es que me está necesitando Ay, si bueno para ella es malo Y si es claro para ella es oscuro Si es sin ella va negando Si es válido pa' ella es nulo Pero acéltalo Que si me piensas Y que te enfermas Si terminamos Ay, acéltalo Que si me piensas Y que te enfermas Si terminamos Y en Barranco Mis hermanos Federico Gutiérrez Alfibiales Y Hurtarico Tolosa Y en Barranquilla Aldo Viro Adiel Y Felipe Gutiérrez Oye Pipe Y en Barranquilla Que se sente